¿Cómo está, oficial? Venimos a recoger toda la basura que está en la vía pública, estos objetos abandonados con los que apartan la calle. Ah, ya. ¿Sale? Bien, entonces vamos a empezar a recoger estas cosas. ¿Sí? ¿Hay que desamarrarlo? Sí. Estamos aquí enfrente de las oficinas de la PGR, en la calle de Poniente 44, Norte 53. Son de estas dependencias públicas que consideran que la calle suya y la apartan, ¿no? Cosa que no tienen ellos derechos. ¿Cómo está, oficial? Buenos días. Venimos a recoger todas las cosas que están obstruyendo la vía pública, oficial. ¿Y eso? ¿Eso está prohibido? Sí. ¿No? Vamos a llevarlo por acá. ¿Sí? Ahí vienen los chavos. Sí. Lo pueden ir ustedes a reclamar a la delegación, ahí lo vamos a llevar, ¿eh? Sí. ¿Sale? Entonces, por favor, se cuanta nada más a la oficial. Entonces vamos a echar esto para allá. Estamos aquí enfrente de la Procuraduría General de la República. ¿Están aquí? Los muebles mostrencos, licenciado. A ver, permítame, güey. Sí. ¿Mande? ¿Cómo está usted? Buenos días, sígueme. Estamos recogiendo las cosas que obstaculizan la vía pública. Está prohibido en la Ciudad de México. Aquí no obstaculiza nada porque esto es hecho de propiedad privada. Sí, la propiedad privada empieza aquí de la loseta azul para adentro, ¿no? Ok, entonces dime, ¿cómo puedo estacionar? ¿El qué? ¿Perdón? Tengo que estacionar aquí todos los carros. ¿Tengo que estacionar? Sí. ¿Estacionarlo, sí? ¿No? Ok. Entonces ya estamos aquí recogiendo las cosas. No obstaculizar la vía pública, impedir el libre tránsito. Ya está. Aquí la brigada levantando las cosas. Comentan que no obstaculiza nada, pues es falso. Estamos aquí limpiando la calle de todas estas cachivaches. Con los que se obstaculiza la vía pública. Señora, ¿cómo está? Buenas. ¿Está prohibido obstaculizar la vía pública? Pero yo no estoy obstaculizando desde mi entrada. Sí, pero no puedo poner nada en la calle, señora. Está prohibido. Ya le quitamos a la PCR también sus cosas, ¿no? Nadie puede poner cosas en la vía pública. Sale a la calle de todos y no podemos apropiarnos. No, no nos la apropiamos. Simplemente que es nuestro derecho. Ese exhibidor que me lo dejen, dígale. Sí, ¿no lo puede usted a la delegación a pagar una multa? De 800 y 1400 pesos. Ay, sí, me salió el Mi 500 el exhibidor. Pues valore usted que conviene más la multa o el costo del exhibidor. ¿Pero qué es para que lo quieren? No, lo vamos a ir a la delegación. Nosotros no nos quedamos. Esa es la delegación. Sale. Vamos con la camioneta. Vamos a mover las camionetas. Vamos a mover la camioneta que la dejamos aquí en la entrada. La cámara se mueve como si fuera una mujer pechugona. Vean cómo mueve la camarita. Vamos a mover la camioneta. Es decir, si el Wonderbra tuviera cámara, así se vería. Vamos a moverla. Voy a poner el cinturón para que la chairiza no diga que... ¡Ay, no te pones el cinturón cuando manejas! Ahí está el click. Vamos a darle donde no obstruyamos. Y bueno, esto era recurrente la queja aquí en frente de la PGR. Ya quedó liberada la vía pública. Y vamos a seguirle dando. La Ciudad de México es tu casa. Nos periscopiamos más tarde. ¡Gracias para ver el video!